Los fans de Sex Education pueden respirar tranquilos, Suti Gatua ha confirmado su regreso a la serie. Según ha informado Evariety, el actor volverá a interpretar al mejor amigo de Otis, Eric Leffion, en la cuarta temporada de la irreverente comedia británica de Netflix protagonizada por Asa Butterfield y Gillian Anderson. La noticia ha sido recibida tanto un alivio como una sorpresa. Los seguidores de la ficción creada por Lorinan temían por el futuro de Gatua en la serie, y llevaban tres meses esperando el aparentemente inevitable anuncio de su salida. Y es que el inesperado anuncio de hace tres meses de que el escocés de origen duandés sería el nuevo protagonista de Dr. Juárez y lo augurraba. El goteo de abándonos anunciados estas últimas semanas tampoco auspiciaban nada bueno, pero al parecer las producciones han conseguido cuadrar sus planes de rodaje para que pueda estar en ambas series. De hecho, Gatua actualmente se encuentra rodando en Gales grabando los que serán sus primeros episodios como doctor, mientras que Sexy Duke Eson tiene previsto su rodaje para otoño con vistas a estrenar la cuarta temporada a mediados de 2023. Además, cabe recordar que también formará parte de Barbie, la esperada cinta de Greta Gerwig en la que se reencontrará con su compañera Emma Maki, Nathan Sex Education. Transición hacia una nueva generación como suele suceder con la serie de instituto, llega un momento en el que sus responsables deben decidir si seguir a los personajes. Y cambiar de entorno o introducir nuevos personajes que cojan el testigo. Y, por lo que hemos podido deducir, en Sex Education tienen previsto dar paso poco a poco a nuevas historias que, en caso de renovación, puedan continuar sin depender de los personajes que iniciaron la ficción. Por el momento, han sido cuatro las actrices que han confirmado que no estarán en la cuarta temporada, Simone Ashley, la actriz que interpretaba a Olivia, que a partir de ahora se centrará exclusivamente en los Bridgerton, Tanya Reynolds, que daba vida a Lily, Patricia Allison, que fue Ola y a la que pronto podremos ver en Extraordinary Disney+, y Raki Zakrar, quien interpretó a la profesora Emily Sands. Pero a pesar del mini-éxodo, los guionistas nos estarían preparando una temporada en la que habrá una mezcla emocionante de rostros nuevos, y viejos y en la que los exalumnos del Instituto Mordale buscaran un lugar alternativo para estudiar, y divertirse después de que el centro perdiese su financiación y fuese vendido.